Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Quiero estrenar mi canal con un vídeo, pues yo creo que bastante especial Un vídeo que hacía tiempo que tenía ganas de hacer Que es la review de la Giant Range E++ He querido esperar un poquito en hacerlo Más que nada porque esta bicicleta es mía Tengo que decir que esto no es un public reportaje Ni soy un vendedor de alguna tienda que quiere vender la bicicleta Esta bicicleta es mía Soy uno de los pocos poseedores de este modelo Me consta que han llegado pocos a España La verdad es que no tengo ni idea de cuántas unidades Pero sé que van buscadas y que son muy difíciles de encontrar Esta es una talla M Perdón, es una talla M que es Yo mido 1,78 m Que para mí me da perfecto Os voy a hacer una pequeña review de ella Os hablaré primero de los componentes Y cuando os hable del tema de comportamiento y demás Os quiero comprar un poquito esta E-Bike con mi otra E-Bike Más que nada para que tengamos una orientación Esta E-Bike es la que lleva mi hijo ahora Que es una E-Bike que para mí es De lo mejor que hay Es una Mérida de 160 De lo 1019 Y esta bicicleta es una bicicleta súper polivalente Para mí en enduro Es de lo mejor que hay Entonces yo os la voy a comparar Cuando os hable del comportamiento de la Giant Os diré más o menos Pues oye, en este aspecto va mejor que la Mérida En este aspecto no Para que tengáis un poco de orientación Primero os voy a hablar de componentes Esta es una E-Bike que tiene un motor Bueno, tiene muchas novedades este año Primero que es una bicicleta completamente nueva Ya ya la he hecho de cero No tiene nada que ver el año pasado Ni en geometrías Bueno, en componentes más o menos Sí Es una bicicleta que lleva suspensiones Para mí Para mí De las mejores suspensiones que hay Si no las mejores Lleva horquilla de 38 De Fox Con el cartucho Grip 2 Que para mí es el mejor cartucho que hay Con un recorrido de 170 La suspensión trasera es el X2 Las suspensiones, aunque la bicicleta es del 2022 O es el modelo 2022 Las suspensiones, tanto la horquilla como el amortiguador Son los modelos de 2021 El trasero es el X2 Con el último modelo Con el sistema propedal El motor es un Yamaha Es el motor el PWX3 Pero es el motor Yamaha Que según tengo entendido Está como customizado por Giant Luego ya os hablaré un poco del motor Los frenos La verdad es que yo tenía mis dudas con estos frenos Pensaba que no tenía Yo soy más de Shimano De los De los Sine Que para mí los Sine Son los mejores frenos que hay Pero O pensaba que eran los mejores frenos que hay Todo hay que decirlo Porque estos Estos son los KODE RSC Que son más o menos los equivalentes a SRAM Con respecto a los A los Sine ¿Vale? Y tengo que decir de los frenos Que Frenan muy bien Frenan Tienen la misma potencia de frenado Que los Sine Pero Tienes más posibilidad de ajustes ¿Vale? Son más Son más fáciles de De ajustar Tienen más posibilidad de ajustes Y son Cuando los ajustas bien Son más fáciles de dosificar Tienes más control En la frenada Están muy Están muy a la altura El manillar es un manillar De 800 Aunque Últimamente tengo dudas En cortarlo A lo mejor le cortaré un par de centímetros Y lo dejaré en el 780 La tija es telescópica De En principio Esta E-bike Debería venir con una tija telescópica De 150 Pero no sé si es por falta de existencias Y ya Últimamente Las está entregando Con tija de 125 A mí personalmente Me va mejor la de 125 Porque ¿Qué pasa? Que la de 150 La de 150 Me baja demasiado Y a mí me gusta a veces Pedalear con la tija abajo Con el sillín abajo Y los 125 Me permiten Una postura Que puedo seguir pedaleando Con el sillín abajo Completamente A mí personalmente Me va mejor La de 125 Que la de 150 De hecho En aquella también llevo 125 Que cuando yo la llevaba También Me iba mejor Hemos hablado de frenos Los discos El disco delantero Es un disco De 220 Y el trasero Es de 200 ¿Vale? Las vieras Son las praxis De carbono De 160 Y El cambio El cambio La verdad Es que Me da muy bien A ver Tengo que decir Que esta bicicleta Lleva Los componentes Top Yo me atrevería A decir Que incluso Más componentes Más top Que aquella Porque esta bicicleta Lleva El cambio De i2 De Shimano Electrónico Que hay mucha gente Que no le gusta Hay gente que no le gusta A mí me encanta El cambio de i2 Es una maravilla Pensé que lo echaría En falta Porque cuando te acostumbres A lo bueno Pues es muy difícil Es como que Cuando te acostumbres A lo bueno Es muy difícil Pasar a algo Un poquito peor ¿No? Pero Este lleva El X01 De Serum Y la verdad Es que el cambio Va muy bien Muy bien Más adelante Sí que tengo que decir Que yo creo Que estas bicicletas No deben llevar Cambio No es lo suyo Un cambio De 12 velocidades Porque estas cadenas Duran un suspiro Y más con la Con la fuerza Que ejercemos Entonces Más adelante Posiblemente Le cambie Tanto el El cambio Como el cassette Y le ponga Un cassette Un cambio Que hay nuevo Lo que pasa Que ahora no está En existencias No lo encuentres En ningún sitio Que es el Shimano El Link Light De 11 velocidades Que es un cassette Especial De 11 velocidades Que tiene esta misma Es un 1150 11 velocidades Con una cadera Link Light De 11 velocidades Y el cassette Link Light De 11 velocidades Que es más resistente Es un conjunto Que han hecho Un grupo Que han hecho Shimano Para las e-bike Y es el Próximo cambio El que le pondré Este va muy bien Tengo que reconocerlo Va muy bien Pero estoy La cadera Llevo ahora 600 kilómetros Y ya empiezo a dar Ya se empieza a notar Que está un poquito Estirada Con el momento La carga Porque estas cadenitas No aguantan mucho La verdad En el tema Neumáticos La bicicleta Viene muy bien calzada Me gusta Esta combinación Que han hecho Los de Giant No es una combinación Que esté aquí Puesta Porque sí Yo estoy convencido De que lo han estudiado Bien esa gente Esta bicicleta Está estudiada Esta bicicleta Está muy bien estudiada Se nota que ha habido Horas y horas De estudio En esta bicicleta Que no han hecho Una bicicleta De cualquier manera Delante llevo Es mullet A diferencia De aquella Que es 27 y medio Delante 27 y medio Detrás Esta es 27 y medio Detrás 29 delante Es la primera Es la primera mullet Que tengo Doble down Es la high roller De 2,5 27 y medio Doble down Con carcasa Más reforzada Todavía Van perfectas No puedo decir Lo contrario Van perfectas Bueno Ya os he hablado Un poquito De los De los De los componentes Ahora os voy a hablar Un poquito De De la batería Esta bicicleta Lleva una batería De 750 A mi Yo soy una persona Que Soy gastón Soy gastón A mi no me gusta Yo no me compro Una de bike Para ir en eco Lo siento No, no, no No voy en eco Yo voy siempre En modo Pues mira Ahora os explicaré Como funciona La bicicleta Tiene 5 modos A ver Cuando Enciendes la bicicleta Se pone en modo Smart Asis Que es el modo Inteligente Que os tengo que decir Que en modo Genial Pero yo normalmente Tiene un pulsador Bastante Pequeñito Muy minimalista Pero que cuesta Encontrarlo Yo normalmente Voy en modo 3 Difícilmente Voy en modo 2 Y cuando necesito Me pongo en el modo Turbo Que bueno Que en Giant Es otro nombre Creo que se llama En modo Power Porque es que Podrían Las marcas Podrían un poquito Normalizar El tema De los nombres Pero vamos Yo el eco En esta bicicleta No he ido nunca Yo voy como mínimo Normalmente voy en modo 3 Y en modo 3 Y sin Preocuparse mucho Con esta batería De 750 Yo suelo hacer unas rutas Y llego a casa Con un 15 O 20% De batería Y hago unas rutas Aproximadamente De entre unos 45 O 50 kilómetros Con un desnivel De entre 1000 Y 1200 O sea Con esta batería Yo Personalmente Hago unas rutas De 45 kilómetros De media Con 1100 De desnivel Y llego a casa Con batería de sobra Normalmente ¿Sabes qué pasa? Que cuando Cuando estoy llegando a casa Pues ya quiero estirar las piernas Y poco turbo Y ya voy Sin miramiento Porque sé que voy a llegar Porque esta bicicleta Tiene una peculiaridad Para mí Muy importante Con respecto A A la Mérida Y es En el tema de la batería Es que Las baterías de Mérida A mí me pasa Me pasaba Y me sigue pasando Y ahora le pasa a mi hijo Que cuando le quedan Las dos últimas rayas En la batería Son bastante inestables No puedes fiarte mucho De las rayas De la batería De Shimano Sobre todo La última raya La última raya Es una batería Puedes hacer 10 kilómetros Que puedes hacer 2 Que puedes hacer 1 No te puedes fiar mucho De la batería de Shimano Por lo menos En las baterías que tengo Y tengo 3 unidades De estas baterías Por el contrario Esta batería Que tengo entendido Bueno Tengo entendido Que está hecha por Panasonic Es una batería Que es Muy fácil de sacar Tienes aquí Una palometa Sacas la palometa Aflojas La tapa sale muy bien Sacas la tapa Y con una llave De Tor de 20 De Torx de 20 Aflojas Tiene un gatillo Y la batería sale perfectamente Ahora no lo voy a sacar Porque es un Primero Bueno Porque ahora Con aguantar el móvil Y la batería Todo no puede ser Pero sale muy bien Entonces esta batería Tiene Es una batería Que me han dicho Que está hecha por Panasonic 750 vatios Dicen que tiene Una capacidad De carga superior A las baterías actuales Dicen Que puedes cargar La batería 1500 veces Y te Pero vamos Que no sé Que va A cargar la batería 1500 veces Pero bueno Que dicen Que las celdas Están mejor hechas Yo lo que sí Que he podido ver Es que la Bicicleta Cuando tienes La última raya Es una última raya Real Y lo he podido Comprobar ahora Últimamente Porque le he puesto Porque esta bicicleta Te viene Sin pantalla Viene con Este display Con de leds Los leds De la derecha Te indican Las baterías La batería La capacidad De batería Cada led Es un 20% Y el led De la izquierda La asistencia Vale Pero yo le he añadido Esta pantalla Que te venden Que se sincroniza Al instante Ya está sincronizada Con la bicicleta Y que te dicen Muchos datos Que Bueno Que echas en falta Y que te ayudan La verdad Te ayudan Y te ayudan Mucho a entender La bicicleta Yo he empezado A entender Mejor la bicicleta Yo he querido Hacer El Perdón Que cambie De tema Yo quería hacer La review Ahora Al principio Quería hacer Cuando me la compré A la semana A la semana y media Pero me di cuenta Que esta bicicleta Yo necesitaba Más tiempo Para comprenderla Porque los primeros días Tenía unas Sensaciones Y ahora que llevo Ya 600 kilómetros Pues tengo otras sensaciones Yo creo que Hacer una review De la bicicleta En un día no puedes Yo por lo menos Llamarme torpe Porque yo en un día No consigo hacer Una review De una bicicleta O dar conclusiones De una bicicleta Y poder aconsejar Sobre ella En un día Yo he tenido que hacer Los cuantos kilómetros Ahora llevo 600 Y ahora creo Que ya puedo hablar De esta bicicleta Puedo hablar De mis sensaciones De sus pros Y de sus contras Y con la pantallita Que te va indicando Aparte de la velocidad Porque la velocidad A veces es muy importante Porque es una bicicleta Muy rápida Y claro Enseguida se pone a 25 Y deja de asistirte Y claro Al principio Te da la sensación De que el motor no asiste Que el motor no tira De que el motor Deja de asistirte Porque en un momento Estás a 25 Pero al no saber La velocidad a la que ibas Pues iba un poco engañado También a no saber Cuando el motor Te estaba asistiendo Que con la pantalla Te lo dice Te dice también El tanto por ciento De batería En número Que va muy bien Saberlo Aquí hay una pantalla En la pantalla Que es esta Aquí te va diciendo Cuando asiste el motor Entonces Es cuando empiezas A comprender un poquito Cómo es el motor Cómo funciona el motor Vale Os he hablado de la batería Os he hablado De los componentes Si se me olvidaba Algo No dudéis En preguntarme En comentarios De acuerdo Es mi primer vídeo Y la verdad Es que estoy un poco No estoy muy acostumbrado Y bueno No quisiera olvidarme De nada Vale Os he hablado De la batería Ya os digo La batería Yo tengo una autonomía Aproximadamente Seguramente Si estáis mejor en forma que yo Que eso es muy fácil Podéis hacer muchísimos más kilómetros Pero yo hago tranquilamente 45 kilómetros 1200 de desnivel 1100 de desnivel Y llego a casa Podría llegar a casa tranquilamente Con un 25% de batería Vale Pero los últimos kilómetros Ya os digo Meto turbo Y como tengo que llegar a casa igual Pues A lo mejor llego con un 10% Pero podría llegar a casa Y he llegado con un 30% De batería Vale Y El tema de batería Ya no os tengo que decir nada más No tengo que No tengo que comentar nada más Del motor El motor Es un motor De 85 newtons Que Para mí Tiene sus luces Y sus sombras Vale Sus Sus sombras Son pocas Es que En ocasiones En ocasiones No es un motor Como por ejemplo El Stips 8000 Claro Que quizás Es otra tecnología Que es un Que te pega un tirón Más eléctrico Te pega un tirón Que notas que es como más Como que si te asistiera más ¿No? Este es tan natural Han conseguido hacer Han conseguido que sea tan natural Que Que en ocasiones No parece que lleves Una de bike eléctrica Pero la llevas No notas que te pega el tirón Pero no esperéis Que os pegue Ningún tirón raro ¿No? Tiene Yo lo que me he dado cuenta Que la fuerza Te la entrega A muy bajas Cuando Te encuentras A lo mejor En una pendiente Súper empinada Que a lo mejor A veces te quedas En medio De la cuesta Y no puedes subir Porque se te ha levantado La bici O porque te ha patinado O por lo que sea Y dices Bueno Ya no arranco de aquí Pues ahí Metes Metes el turbo Puedes meter el turbo Con esta bicicleta Puedes meter el turbo No como aquella Que ya pones el Bost Y te Se encabrita ¿No? Esta no Esta pones el turbo Y te montas en la bici Y en plena subida Arrancando de cero El motor te asiste Notas ahí Una locomotora Que te asiste Pero de una forma Controlada Esa es la ventaja Que tiene este motor Que tiene una asistencia Súper natural Y es súper controlado O sea Tienes Sobre todo En modo inteligente Cuando entras En zonas técnicas En zonas que Tienes Muchos cambios De Subidas Bajadas Incluso En zonas que no conoces Que no sabes Que te vas a encontrar Pones el modo inteligente El smart assist Y oye El sistema va genial Hay notas En los 85 newtons Pero por ejemplo En cuestas empinadas Que Que necesitas motor Que con esta Por ejemplo El motor te lleva El motor te empuja El motor te lleva Hacia arriba Aunque no tengas Mucha fuerza El motor te lleva Esta no Esta si no pedaleas Si no ejerces Si no ejerces fuerza Sobre las bielas El motor no te ayuda Es una Él analiza De forma constante Es algo Es algo digno de ver El motor va muy bien La verdad Pero En ocasiones En ocasiones Yo personalmente Me gustaría Que me asistiera Más Pero en otras ocasiones Por ejemplo Me asiste Cuando me lo tiene que hacer Pero el motor va muy bien En el fondo Quiero decir Que el motor va muy bien Quizás ya os digo Los 85 newtons están Si Pero te los he entregado De una manera Muy natural A lo mejor Quizás muy natural No sé Por ejemplo El Bosch En la cuarta generación Es más Quizás más explosivo Tiene más punch Este es Muy natural Muy natural Quizás A lo mejor Demasiado natural No sé Pero lo que sí que es verdad Es que tienes mucho control Sobre todo Cuando tienes Y cuando Te encuentras en apuros Aparece el motor Eso es importantísimo Luego El tema del ruido Del motor Hace Os podría decir El primer día que la compré El primer día que la estrené No hacía ruido Porque los motores Vienen normalmente Muy engrasados Pero a las dos O tres salidas Ya empezó a coger Su ruido normal Aquella es más ruidosa El Stips 8000 Es un motor ruidoso Pero tampoco Yo no sé Igual es que Nos hemos acostumbrado rápidamente Tampoco lo escuchas Mucho No es un ruido molesto Para mí personalmente Este motor Puede sonar Yo diría que Yo diría que Más o menos Comparado con el motor Bosch de cuarta generación Más o menos suena igual Con la diferencia Con la diferencia Que esto fue uno de los motivos Por los que yo me compré La de Bike Es que No hace ningún Clattering Que le suelen llamar Tanto el motor Bosch de cuarta generación Como el motor EP8 De Shimano Tienen un motor Tienen un ruido Característico Sobre todo En bajando En Muy bueno Hay gente que no le molesta Y hay gente que no puede Con el ruido Yo no soy de ruidos En la bici Me gusta ir con la bici Lo más silenciosa posible Los ruidos normales Me gusta escuchar los pájaros Me gusta escuchar las ramas Me gusta escuchar El rodar de los neumáticos Y no me gusta ir escuchando Clacas Entonces Fue uno de los motivos Por qué me compré Esta de Bike Porque sabía que este motor Bueno, no lo sabía Porque este motor Cuando yo compré La bicicleta La encargué No se sabía nada de ella Fue un poco la aventura Pero Sabía que el motor Shimano Steps 8000 El motor Perdón EP8 Hacía ruido Que el motor Bosch Hacía ruido Y dije Bueno Pues voy a apostar por Giant Voy a apostar por Yamaha Y bueno En este tema he acertado En este tema he acertado Y bueno Para mí eso es importante Hay gente que dice Que es un ruido Que se puede aguantar Hay otros que Acaban hasta las narices Del ruido Yo prefiero Que no haga ruidos Vale Bueno pues ya os he hablado Del motor Os he hablado de la batería Os voy a hablar De la geometría De comportamiento Por último Y acabamos Esta bicicleta Esta bicicleta Es una bicicleta Que puede Os tengo que decir Que puede llamar A engaño A la gente Que la pruebe Por primera vez O que se monte ¿Vale? Porque es una bicicleta Que tiene La El ángulo El ángulo muy lanzado Yo lo tengo Yo lo tengo muy claro No También tengo que decir Que esta bicicleta Pesa 23,3 Claro Cuando cambié De esta bicicleta A esta Yo lo primero Que pensé Es que iba a notar Pues El peso Que iba a notar Un exceso de peso Que iba a notar La iba a notar pesada Que Pues Lo más lejos De la realidad Es eso Porque No he notado Absolutamente La bicicleta Va muy bien Es muy fácil de manejar Es muy Se lleva muy bien Es muy estable Sobre todo Es una bicicleta Muy bajadora Como tiene Una Tiene una longitud De vainas Aquella Esta bicicleta Tiene unas vainas De 439 Esta bicicleta Es muy manejable En sitios ratoneros Es Bueno Esta bicicleta Es que es muy homogénea Va bien En todos los terrenos Yo podría decir Que esta bicicleta Si tuviera que poner Una nota Pues podría ponerle Un 7,5 En Subiendo Bajando En todos los terrenos Es una bicicleta Que le podría ser Un 7,5 Un 8 Sin ningún problema Esta bicicleta Por ejemplo En zonas ratoneras Va bien Pero es un bien No es un No es un notable Ahora En donde Donde sobresale Es bajando Bajando En zona rápida Esto es un avión Y subiendo En zona técnica Con el motor Que te asiste De la manera Tan Tan correcta Subes Subes con un control total Porque tiene unas vainas Un poquito más largas Que aquella En sí La bicicleta Está muy conseguida Pero tengo que Aclararos Que es una bicicleta De enduro No es una bicicleta Para Hacer largos recorridos Por zona En plan trail En plan pisteo No es una bicicleta Para esto Si os la queréis comprar Os la podéis comprar Pero Esto cada uno Pero esto es una bicicleta Enduro Es una bicicleta Que pide Que pide guerra Es así Es así Es una bicicleta Que te hace ir muy Encima del manillar Que por eso Puede haber Confusiones Si estás acostumbrado A una bicicleta Más trail Que no es esta Porque esto no es una bicicleta De trail Esto es una bicicleta De enduro Pero más conservadora Cuando te montas En esta por primera vez Te puedes encontrar De que Pienses De que te va pequeña Pero no es así Es que Al llevar El Sillín más adelantado Lo que hace es Repartir tu peso O sea Tu peso te lo centra más Pero claro A A A fuerza De que vas más Apoyado en el manillar Fuerzas más Los brazos Las muñecas Cargas más Delante Pero ello Esto conlleva Que el peso De tu cuerpo Esté súper repartido Casi casi Podríamos hablar De un Normalmente Una de bike Siempre tienes más peso Detrás Esta que tiene Por ejemplo El tubo del sillín Más atrasado Pues tú tienes El peso más atrás Y al tener Las vainas más cortas Pues por más todavía A lo mejor aquí El reparto de pesos Pues puede ser un Podríamos hablar De un 70-30 O un 65-35 Yo creo que En esta bike Lo han conseguido Que tengas un reparto Aproximadamente De Yo diría Que entre un 60-40 Con lo que Con esto Con lo que conlleva Es que En zona En zona Rápida Con curvas Tienes el peso Mejor repartido Y tienes más estabilidad Mucha estabilidad ¿Vale? Pues esto es lo que Os quiero explicar No sé si Qué deciros Contras de la bicicleta Cosas que no me gustan De la bicicleta Yo estoy muy contento Con ella Hay dos cosas Quizás Tres cosillas Tres cosillas Que Podría mejorar Giant La primera Es la pintura La pintura Creo que No está a la altura Es bonita Pero yo creo que De calidad No era muy buena En la primera salida Ya tuve un par De desconchones Y ahora Si la veis bien Es porque La tuve que Vinilar Compré un vinilo Que viene a medida Que queda muy bien Ahora que cuesta Muchísimo De poner Drap Grab Tiene un nombre así Grab Grab Porque así Es un nombre Muy raro Si necesitáis El nombre De donde Me lo decís En comentarios Y yo os digo La web Aunque os voy a decir Que si Encontráis alguna tienda Que os lo ponga Mejor Porque Cuesta muchísimo De poner De poner El vinilo Yo me tardé 4 o 5 horas En ponerlo Te metes un curro guapo ¿Vale la pena? Sí Sí Porque la pintura Ya os digo Que la primera salida Ya tuve un par De desconchones Porque la pintura Es muy bonita Pero me da la sensación De que le falta Le faltan capas O le falta Vi en seguida Que le tenía que poner El vinilo Una vez lo has puesto Vinilo Perfecto Este es el consejo Que os doy Que le pongáis el vinilo Otra cosa que no me gusta Es el botón de asistencia Es un botón Ergo 3 Muy ergonómico Pero cuando llevas el guante Te cuesta encontrar los botones Aquí Y cuando estás por faena No estás por encontrar el botón Y te cuesta encontrar El botón de asistencia Te cuesta encontrarlo La verdad Yo es un botón Que lo veo muy minimalista Pero por ejemplo Este Que lleva la Mérida Es un botón más fácil de encontrar Enseguida lo encuentras Sin tener que buscarlo Lo encuentras Pero sin embargo Este Este pues bueno Va bien Pero Demasiado minimalista Para mí Y luego El tercer problema Que le encuentro La tercera cosa Que me gustaría Que arreglaran Que yo no sé Cómo lo van a arreglar Es que el modo Inteligente Que ahora está Cuando enciendes la bicicleta Se pone el modo inteligente Y el modo inteligente En esta bicicleta Se usa mucho Porque es que es un modo Que va muy bien Pero qué pasa Que cuando lo tienes que usar Porque yo normalmente Voy en modo 3 Y cuando llego a una zona técnica Que no me quiero complicar la vida Ahí es donde pongo El modo inteligente Y ahí es donde te regalas Pero claro El modo inteligente No se puede poner Desde el botón Desde aquí Desde el verbo 3 Tienes que venir Sí o sí Aquí Y pulsar Por ejemplo Yo ahora le pongo En modo 4 En modo 3 Y si yo quiero volver Al modo inteligente Tengo que pulsar dos veces Ves Incluso ahora aquí me cuesta Tengo que pulsar dos veces Entonces cuando tú estás Por la faena Con el guante puesto Y a punto de entrar En una zona técnica Pues darle aquí Al botoncito este Dos veces Pues a veces le das Sube A veces no va Me gustaría que esto lo arreglaran Estas son las 3 cosillas Que creo que podrían mejorar En la bicicleta Pintura Creo que Está por ahí un poquito El pulsador Ergo 3 Que a mí es demasiado ergonómico Demasiado Prefiero un pulsador más Más claro de encontrar Y lo del pulsador del Ergo 3 Lo del pulsador en modo inteligente Que es que Te cuesta encontrarlo La verdad El sillín no es este El que me venía Yo se lo cambié Le puse este Porque este es el que yo llevaba Es un Me gusta más este sillín El que viene está chulo Está bien Es correcto Pero este pues es un Ergo Y tiene un sistema Este aleroncito Que tiene Esta pata Esta cola de pato Lo que hace es que Cuando te sientas en el sillín Enseguida Te notas que estás en la posición Que tienes el culo aquí atrás Te encuentras en la posición correcta Enseguida Entonces a mí este sillín me gusta más Y como ya lo tenía Lo llevaba en esta Pues cogi y se lo cambié Y a mi hijo le puse Un Proxim Tirox Que lleva Que le gusta mucho a él Que es muy guapo Este lo tenía en otra de bike Y yo me puse el Ergo Bueno y nada más Espero que os haya Gustado la pequeña review No he querido Por ejemplo No he querido hacer una review Montado en ella Ni subido por los senderos Ni nada Porque yo prefiero Explicar las cosas aquí Parado Y que me escuchéis Y bueno Pues esta es mi opinión Opinión de un De un propietario Después de 600 Ahora tiene La de bike La de bike Tiene ahora A ver si se sincroniza Os aconsejo esta pantallita Vale 65 euros Se sincroniza Rápidamente Y va muy bien Mira ahora tiene 641 km Aquí llevo el reloj Porque me gusta llevar El navegador aquí Porque en la pulsera Prefiero llevarlo aquí Pues nada más Espero que Cualquier duda que tengáis Por favor Hacedmela Hacedmela llegar Seguramente Se me hayan olvidado Algunas cosas Tienes Música 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 Gracias.